www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo Bueno, bienvenidos a todos y les agradezco su presencia amigos periodistas para que sepan al detalle que es lo que está pasando con los trabajadores de construcción civil acá en nuestro distrito Como ustedes verán, son testigos fieles de como está trabajando el personal de construcción civil Ustedes están viendo que hay trabajadores que están con guantes no tienen el chaleco adecuado, no tienen los lentes no tienen los cascos, guantes ni los zapatos adecuados que pide la ley para el trabajo de construcción Entonces nosotros estamos haciendo como se llama presencia para poder conversar con los señores encargados de acá de la obra pero lastimosamente que no está ninguno, no está ni el residente y creo que eso ya no es competente porque el residente al menos debe estar acá todo el día en la obra Ahora, notamos que por ejemplo algunos trabajadores que están haciendo la labor a una determinada altura no utilizan ni siquiera el arnés, ¿no? Claro, y eso está prohibido también La ley exige que a un metro cincuenta ya debe, el trabajador de construcción civil debe usar arnés pero como ustedes ven, ustedes son testigos fieles de que no están, no están, este... apoyándolos a los trabajadores para que cumplan como se llama con su trabajo, ¿no? Ahora, ¿es consciente usted de que ellos no están percibiendo realmente el sueldo que deberían de recibir? Así es, no están pagando dominical y cuando una obra que no dura tres meses, como dice la ley, ¿no? para que puedan tener un seguro de salud entonces se les debe dar un seguro inmediato que tampoco lo están haciendo entonces acá los trabajadores están en la expectativa de cualquier golpe, cualquier accidente que puedan tener ¿quiénes son los responsables? Si acá no hay ninguno, miren, como ustedes no hay residentes no hay ningún ingeniero que se pueda hacer responsable de los actos de accidente que pueden ocasionar acá los trabajadores de construcción civil Bueno, solo... Desearle pues, este... mención de las consultas que ustedes nos están haciendo para que la población de Casarante tenga conocimiento A respecto del cerco perimétrico del centro de salud, colocada en la Organización Santa Teresita está concluida, prácticamente está en la etapa de la pieza y ahí dice la expectativa de verificación, dado que la supervisora de obra está ahí una supervisora de obra, un ingeniero ha solicitado ya la recepción de la obra ¿Cuál es el nombre de ella, por ejemplo? Un momentito, por favor, sí ¿Ella ha estado ejerciendo, ha estado ejerciendo la labor con normalidad? Ha estado hasta la etapa donde yo hice presencia en la vigilancia estaba en una época de embarazo, creo que ahora teníamos recién de 15, 20 días Es el año que la obra es de 60 años ¿Pero no se contempla eso antes de poder nombrar a alguien que esté con esta condición que obviamente, de alguna manera, es imposible un trabajo normal, no? Es justamente cuando yo hago la solicitud, la contratación de la supervisión para determinadas obras, es la gerencia municipal que hace el requerimiento en medios, hace la contratación en coordinación con las áreas repetidas El área de la gerencia de la organización solicita la contratación de profesional y su hijo es el vecino ¿En algún momento, por ejemplo, esta supervisora, por parte de la municipalidad, es así? ¿Le habría manifestado de que los trabajadores no contaban con equipos de seguridad, ya me dice casco, chalecos, botas, arnés para subirse a una altura determinada, que hemos podido comprobar y no han tenido los trabajadores? Justamente, es la supervisión, la necesidad de hacer cumplir todo lo establecido en el rubro de construcción civil, ¿no? Para poder brindar, dar seguridad a los trabajadores que van desarrollando las partidas presupuestadas en los expedientes técnicos Porque entendemos que en los expedientes técnicos, figura ahí los gastos, ¿no? Para estos determinados utensilios, ¿no? Claro, más que todo es responsabilidad de la contratista, ¿no? Brindar la seguridad a sus obreros y tanto calificado o no calificado www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo